Y algunos canales de mensajería instantánea se han convertido en un mercado negro virtual donde se pueden encontrar documentos originales robados en cualquier país. Un fraude que hace negocio con la identidad de terceras personas. La policía recomienda denunciar siempre. Morenos, rubios, hombres, mujeres, de todas las edades y características, hasta de niños y de todos los países, son miles de documentos originales que han sido robados y extraviados. Se venden en un canal público de Telegram. Organizaciones criminales tráfican con ellos. Localizamos a una de las propietarias de los documentos. Hace un año le robaron el bolso en Bruselas. El bolso llevaba un monedero con DNI, pasaporte, carnet de conducir, tarjetas de crédito, como es que haya ido a parar a Telegram, porque no tengo ni idea del uso que se puede hacer. Los usos más frecuentes que suelen darle, una vez que han conseguido este tipo de documento, es la contratación de líneas telefónicas, online, contratación de créditos o minicréditos, compras fraudulentas que se realizan por Internet o recepción de paquetería. Los documentos los encontró un experto en ciberseguridad mientras investigaba la reputación digital de su cliente. Localizamos diversos puntos de venta de documentación, tantos DNIs, permisos de conducir, otro tipo de documentación acreditativa. Esas documentaciones habían sido sustraídas en diferentes lugares de Europa. Y lo comprobamos. Contactamos con uno de los vendedores. Nos pide 3.000 euros por un pasaporte y un DNI españoles. La policía recomienda denunciar siempre que nos desaparezca la documentación. Es la única manera de defendernos si alguien comete un delito con nuestra identidad.